¿Qué es una emoción? 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 ¿Pero hay personalidades que siempre tienen como preponderante más una emoción sobre otra? ¿Hay personas más alegres, personas más tristes, personas más miedosas, digamos? Pues en realidad sentimos todas estas emociones que son las básicas. ¿Por qué siempre estás enojado? ¿Está bien atravesarlos o está bien a veces dejarlo seguir en esto de manejarlo, no? Porque a veces esto en el cuerpo que se siente, uno piensa, cuando te viene un pensamiento que te genera algo, que no sé qué nombre ponerle, y de repente te haces el... ¿El verano? No, el salamín, y lo dejas pasar, como decís, no, no sé, pero adentro hay algo raro, aquí no ha pasado nada, yo no sentí eso. Y entonces, eso, ¿está bien hacerlo o no? Podríamos aprender a regular esto. La idea es que no se escribe la emoción, que no se trata de un ejemplo, que es el ejercicio, que es el ejercicio. El tema es poder aprender a manejarlo, aprender a mejorar su intensidad, su evolución, y aprender ejercicios, que es el ejercicio y que es lo mejor, que es lo que hace con los ejercicios, que es lo que hace con los ejercicios, que es lo que hace con los ejercicios, que es lo que hace con los ejercicios. Se entrena, es decir, se puede entrenar. Se entrena, es decir, se puede entrenar. ¿Y las herramientas son distintas para cada personalidad o suelen ser en general las mismas? Pueden servir el mindfulness, el yoga, la meditación. Yo creo que todo eso es bueno. Pero lo que recién en todas estas címicas es eso de poder, el primero va a registrar y estar contenta de lo que estoy sintiendo. Entonces, la que la gente está se va a ser físico, a ser flotando, ahí es difícil poder estar viviendo. Ahí no entra en ninguna intervención. La idea por eso es empezar a darme cuenta y a pensar a que estoy en una misma presente, para agarrarla, digamos, a un nivel de atención, ¿no? Imagino en un momento de angustia o de tristeza cuando uno dice, no, no, prefiero estar solo, hoy prefiero no salir, no cruzarme con nadie porque estoy triste y quiero estarlo. O sea, tengo que atravesar esta tristeza o esta angustia. La noción de tristeza se va a estar. Y uno de los propósitos de la noción de la tristeza y sus hermanos de todos nos están bien, de todos nos tienen ahí, de todos nos están bien. Y nos tendríamos a hablar, a proteger, y eso también tenía un sentido positivo, que era como recuperar energía para volver a todo, a seguir a seguir. Claro, claro. El tema es que en esta sociedad real y con el desarrollo que tenemos que dar a los hermanos, en esta sociedad real y con la tristeza, y si no estamos por demás, pues para decir que hablarnos, que quedamos más vacíos, y estas las situaciones reales más que nos ayudan. Cuando nosotros nos ayudamos más tristes, empezamos a tener una pregunta interpersonal, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, en realidad. Por ejemplo, lo que estamos en los padres es que no es que está mal de estar triste, no es eso de lo que apuntamos a estar triste, sino que en realidad, manejar, es la respuesta. Dice que somos de cuantificar las cosas. ¿En cuánto tiempo se aprende? Sí, bueno, es muy personal. Pero realmente no veo un resultado. Mejora realmente la calidad de vida. Yo sé que es personal y depende de cada uno, pero ¿estamos hablando de meses o estamos hablando de años? No, yo creo que terminé casi todo el mundo. Tanto en psicoterapia, como en pacientes tripales, que son las que nos presentan en la terapia para manejar sus emociones, la decisión la tiene que tomar uno o un familiar, porque muchas veces pasa eso. La persona no asume que es un enojón tremendo y todo el tiempo, claro, y es parte de su personalidad. vive despotricando por la vida, pero la familia me hace mal. el tema es que siempre lo que se trata de hacer es mostrarles qué consecuencias negativas me está generando que es el marido de la naturaleza. La persona no ve eso es difícil el trabajo. Es un motivo para trabajar. claro. La idea es que se empieza a dar cuenta es que no está en la terapia y no está en la terapia y no está en la terapia y ahí se puede no estar en la terapia. Es verdad que a mí me es muy dificultado por la persona. Claro. Bueno, la verdad es que es interesante. Lo bueno de Éxico es que, además de milagros, hay un gran equipo de profesionales interdisciplinariamente trabajan cada una de estas cuestiones y eso es lo bueno también, ¿no? Hay muchos niños que son iracundosos, tristezos. Claro. Después le ayudan para el resto de su vida. Claro. Qué bueno eso. Milagros, muchísimas gracias. Gracias, un placer. A mí me han contado que hace honor a su nombre. Ah, sí, hace milagros. Y que en poco tiempo... Qué bueno. Sí, me contaron. Bueno, vamos a ir a verla. Milagros Fernández, psicóloga, emociones y regulación emocional. Una de las profesionales de Éxico. Aquí van todos los datos para ubicarla en las dos sedes de Éxico. Gracias.